Hola, hoy voy a aprovechar Minecraft para explicarles dos conceptos que forman parte de la topografía espeleológica. La topografía espeleológica se puede dividir en dos partes y vamos a usar este libro como referencia, topografía espeleológica de Albert Martin y Rius, y vamos a la página 56 que es donde nos dice eso. Vamos a hacer esto más grande para que puedan alcanzar a leer y las dos partes de la topografía espeleológica son la espeleometría y la espeleografía. La espeleometría consiste en hacer el levantamiento topográfico dentro de la cueva y la espeleografía consiste en dibujar la parte de la cueva. Ahora, ¿por qué no se llama topografía tal cual? Porque tiene ciertas particularidades, sobre todo la cuestión del dibujo, es decir, representar las cavidades para que podamos interpretarlas y para eso se usan tres, digamos que tres formatos de dibujo. No es solo uno como la planimetría o las curvas de nivel que ya nos sirven para observar el relieve de un terreno. Aquí tenemos tres. La planta que sería como si viésemos desde arriba la cueva, es decir, como si la rebanáramos a la mitad y estuviéramos viendo la parte de abajo, o sea, por donde nosotros pisaríamos, pero visto desde arriba, como si estuviera descubierta nada más a la mitad la cueva. Esa es la planta, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de planta. Después sigue la alzada. La alzada es el equivalente a ver de perfil la cueva. Esto nos ayuda para poder observar si sube, si baja, si hay un pozo, no, no, este, un tiro hacia abajo directamente o hacia arriba, o si va con cierta inclinación. Eso nos permite ver la alzada. Así como sube y como baja a profundidad la cueva. La planta simplemente nos sirve para conocer hacia dónde se mueve, si se va hacia la izquierda o hacia la derecha, como si la viéramos desde arriba. Y las secciones son cortes transversales en el tubito de la cueva, por así decirlo, que nos permiten ver cómo se ve la cueva en esa sección si nosotros estuviésemos desde adentro, para ver si es una cavidad amplia por la cual podemos pasar, o es baja y tenemos que agacharnos, o es súper estrecha y nos tenemos que arrastrar para meternos. Entonces, esas son las tres formas en las que se representa el relieve dentro de una cueva mediante la espeleografía. La planta, verlo desde arriba, ver si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. La alzada, verlo de perfil y conocer si sube, si baja. Y las secciones cortes que nos permiten ver cómo se ve en esa parte desde adentro. Entonces, vámonos ahorita a Minecraft para aprovechar un modo de visión que tenemos y ver las cuevas, ¿no? Aprovechando que tiene cuevas el juego. Ya estoy aquí en Minecraft. Este es un juego nuevo que acabo de iniciar. Estoy en modo creativo y lo que voy a hacer es usar el modo de juego. Vamos a ponerle acá, enter, texto, ¿no? Diagonal, game, no tengo puras mayúsculas, game mode y espectador, ¿sí? Otra vez, game mode espectador. Ahora sí. Ya que estamos en modo espectador, nos podemos meter a la tierra como si fuéramos un fantasma. Entonces, vamos a bajar y veamos las profundidades. Aquí estamos, vamos a esperar a que renderice. Y, bueno, espérenme, que para ver bien, déjenme cambiarle a modo creativo y darme una poción de visión nocturna. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poder ver bien desde abajo, ¿no? Al interior. Ahí está. Ahí está. Vean eso cómo se ve ahí. Se hueco negro. Se ve bien loco. Pero bueno, miren, podemos aprovechar esto desde aquí. Esta vista que yo les estoy mostrando de todas esas cuevas sería la vista de planta como si la estuviésemos viendo desde arriba. Sí, vean que vemos el caminito de la cueva. Vámonos más abajo a ver estas que se ven ahí aquí en la profundidad. Esta nos permite observar mucho mejor eso que les digo. Vean. Así, esta visión desde arriba sería el modo de planta. Lo vemos desde arriba, vemos el piso que estaríamos pisando, allá alcanzamos a ver unos zombies. Entonces, esto sería la vista de planta. Así se tendría que dibujar si estuviésemos representando una cueva en planta. Ahora, ¿cómo se vería en alzada? Bueno, en alzada se va a ver así, de perfil. Y vemos que los dos zombies que aparentemente estaban a un mismo nivel, en realidad no lo están. Uno está más arriba y otro está más abajo. Aquí vemos cómo la cueva empieza a subir, ¿sí? Cómo sube. Vean, vemos las profundidades. Esto es ver el perfil, ¿no? La alzada. Entonces, vean, como ahí notamos perfectamente cómo un lado se va hacia arriba, hacia la esquina superior derecha y hacia la esquina inferior derecha baja, ¿no? Hace así como una bifurcación. En el centro vemos como la conexión y luego se bifurca hacia acá arriba y hacia acá abajo, hacia donde están los zombies. Entonces, esta es la perspectiva de la alzada, ¿sí? Verla de perfil y poder notar cómo suben y cómo bajan. Aquí, por ejemplo, vean, ahí donde está el creeper saltando, vemos cómo se sube hacia un lado y baja hacia el otro. Igual aquí, viendo de perfil esto, vean, así lo veríamos de perfil, cómo baja, ¿ah? Hace como un caracolito, ¿ven? Si notan ahí, hace como un caracolito. Entonces, así lo veríamos de perfil, en alzada. Y visto desde arriba en planta, podemos ver ese pequeño bucle que hace, pero no sabríamos qué parte del bucle está más arriba o más abajo. Hasta que lo vemos en alzada, podemos ver que la colita es la parte que está más profunda, ¿sí? Por eso se usan las distintas perspectivas. Acá en el nel de lava, vean, esto, ahí en el río de lava, sería una perspectiva en planta. Y así se vería dibujado en un dibujo topográfico de la planta de una cueva. La alzada, de nuevo, sería la vista de perfil, en donde vemos que el río aparentemente estaba al mismo nivel, pero ya vimos que no. Ahí en la bóveda de lava está más arriba y va bajando hacia la parte final del túnel como tal, ¿no? Del túnel de lava. Vean, aquí podemos ver perfectamente cómo hay un desnivel. Esta sería la vista de alzada o de perfil. Y vámonos con la última, que serían los cortes. Los cortes que es ver cómo se ve desde adentro, que sería esto. Aquí vemos que la cueva se va cerrando y aquí el corte sería un cuadrito, realmente. Aquí el corte sería un poco más grande. Aquí el corte sería todavía más grande. Entonces, esto que vamos viendo aquí nosotros es la vista de corte. Esa sección, las secciones, por ejemplo, ahí, esa parte donde está la estalactita. Bueno, estalagmita y los murciélagos. Este sería el corte. Vean cómo va cambiando. Aquí el corte es más chiquito porque se cierra aquí en esta parte. Estos son los cortes. La vista desde el interior. Entonces, bueno, ya observamos con ayuda de Minecraft las tres perspectivas que se pueden dibujar en un dibujo de espeleometría para representar cuevas en sus tres dimensiones. Vista desde arriba, vista de planta, vista de perfil, que nos permite observar si sube o si baja, y vista de sección, que es el corte para ver como si estuviéramos desde adentro. ¿Sale? Espero les sirva. Si en algún momento tienen necesidad de hacer algo de topografía en cuevas, entiendan ya estos conceptos de manera un poquito más visual. ¿Sale? Nos vemos en la próxima.